Hola que tal amigos, soy Nelson de la Luna, gobernador de la Comunidad Ancestos Coyaman Grande Territorio Sagrado, en el municipio de Coyay, en el departamento de Alcolima. He venido a la ciudad de Ibagué a realizar actividades administrativas para nuestra Comunidad Ancestos Coyaman Grande Territorio Sagrado. Pues aquí en Ibagué tenemos los contactos con personas que trabajamos en el proceso de coayuvar con los procesos culturales de nuestra Comunidad. Por ejemplo, tenemos el diálogo directo con OREMA, que es una banda de música de rock fijao. Es una experiencia muy importante y significativa. En este momento estamos desarrollando un proyecto musical con OREMA. Es una agrupación musical de música de rock, de música fijao. Con este grupo musical estamos realizando la grabación de música ancestral con el title Altaíta Rosalino García, él es el artista y está en ese momento grabando siempre procesos de grabación para hacerle la producción de música. Robert Rodríguez es el productor guitarrista de la banda de rock. Él es el que nos está haciendo la grabación en su propio estudio, Altaíta Rosalino García. Entonces, este proyecto es rescatar la música ancestral, la música propia de nuestros territorios, donde le canta la madre naturaleza, le canta las plantas sagradas, le canta la medicina. Por eso es importante este proyecto a nivel del pueblo pijao y a nivel cultural, a nivel nacional. El taita Rosalino García es un taita ya esero que maneja muy bien la espiritualidad y que nos ha estado aportando y igualmente nosotros estamos aprendiendo a manejar la espiritualidad desde nuestro territorio. Estamos desarrollando un proyecto cultural, musical, de alfarería con el grupo Jaguar Nacuque, de Música Andina. Es un grupo musical moderno, joven, que además de hacer música, están fortaleciendo el proceso de la alfarería en todos los niveles, con todo lo que tiene que ver con la estructura de ancestral pijao. En este momento tenemos un convenio con Resbalay, una productora de cine aquí en la ciudad de Ibagué. Con ellos estuvieron en nuestro territorio, donde grabamos varios sets de lo que es nuestra cultura, hablamos de varios temas, en la cual existen las redes sociales, estando el trabajo que se realizó con Resbalay aproximadamente unos tres o cuatro meses. En este momento con Resbalay participamos en un concurso de Señal Colombia y el Ministerio de Cultura, donde fuimos, felizmente fuimos ganadores de este concurso. Este concurso trata de grabar un documental de la vida de las mujeres en Ancestos Cuyaman a Grande Territorio Sagrado. Este video se va a grabar ahorita en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya para el mes de enero estaremos haciendo el lanzamiento de este documental. Igualmente con la Universidad de Ibagué tenemos un convenio donde con la profesora Leyde Peñalosa, con el propio Hans, hemos desarrollado un proyecto, estamos en proceso de desarrollar un proyecto sobre el descubrimiento de los caminos ancestrales en Ancestos Cuyaman a Grande Territorio Sagrado. El objetivo de este proyecto es revivir esos caminos ancestrales porque es donde siempre han pasado nuestros ancestros, donde está el espíritu del territorio. El director de este proyecto es el profesor Milton de la Universidad de Ibagué. Estos logros han sido gracias a las bendiciones de la Madre Tierra, pues yo gracias a la orientación, a la profesoría de los médicos ancestrales, tanto Juanes como Taika, manejo ya la medicina tradicional. Entonces eso le permite a uno visualizar en dónde están las oportunidades, manejar el tiempo, manejar las adversidades, manejar las oportunidades. Entonces esta es una conexión de nosotros, Coyaman a Grande, con la Madre Tierra, con la Madre Agua, con los elementales, que son los que le ayudan a un desarrollo espiritual. Es algo sumamente importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!